Hello 7th grade students, how are you doing? ¿Cómo están chicos del séptimo grado? Bueno, en la página 25 tenemos un repaso de temas que habíamos visto con anterioridad una serie de ejercicios que tienen que ver con varios temas que vimos en clases pasadas acá en el primer ejercicio por ejemplo pide escribir de un lado tenemos ciertos nombres de países y del otro lado de nacionalidades y vamos a escribir en este caso lo que están por este lado y lo que está faltante vamos a completar con la nacionalidad correspondiente de Paraguay, Germany, Spain and Peru y del otro lado tenemos English, French and Chinese, inglés, francés y chino y del otro lado en la parte vacía vamos a completar con el nombre de el país no hay que confundir eso chicos, país y nacionalidad voy a poner por ejemplo Paraguay o Paraguay y nuestra nacionalidad sería en inglés Paraguay ¿está bien? hay que distinguir bien esa diferencia entre nombre de la nación y como se le llama el gentilicio de ese país bueno, luego aquí tenemos unas cuantas informaciones sobre personas sobre de qué país es, su edad y sobre su profesión tenemos como cuatro oraciones sobre cuatro diferentes personas y aquí respondemos las preguntas en relación a la información de más arriba justamente de esas cuatro personas que van, que se refiere a sus datos personales luego pasamos a la página siguiente le voy a dar una recomendación para que puedan hacer un texto no demasiado largo ¿saben qué pueden hacer? pueden buscar en internet por lo que creo que es lo más fácil vamos a buscar en internet un texto en inglés que contenga temas de nacionalidades ¿si? tiene que ser mínimo cinco o siete líneas y ya está bien buscamos ese texto sobre que hable de cualquier persona y que mencione mucho o un grupo grande de personas diríamos y mencione mucho las nacionalidades de las personas ¿ok? ese texto que encontremos en relación con nacionalidades vamos a traducir al español aquí ese es el ejercicio ¿está bien? ya saben que me pueden escribir por whatsapp ante cualquier duda que sin problema les estaré respondiendo ¿estamos? ok, goodbye